¿Qué momentos tan amenos compartí? Cuando yo estuve cantando en mi coral Con gente tan linda y especial Tu voz fuiste amigo de Trato Gente Hoy va a quinar lo feliz que fui De integrar, de integrar esta familia musical Mi partida no será un punto final Porque aquí les dejo yo mi corazón Regresar muy pronto es mi intención Solo los recuerdos me acompañarán Quiero junto a todos volver a cantar Con pasión, con pasión con la misma emoción Si en otro país escucho un cuatrón Junto al susurrar de unas maracas Con el retumbar de una tambora Mi pensamiento se irá a volar Me de transportar en ese instante A donde se encuentre mi coral Me de transportar en ese instante A donde se encuentre mi coral ¿Qué momentos tan amenos compartí? Cuando yo estuve cantando en mi coral Con gente tan linda y especial Con los mis amigos de Trato Gente No imaginan lo feliz que fui De integrar, de integrar esta familia musical Mi partida no será un punto final Porque aquí les dejo yo mi corazón Regresar muy pronto es mi intención Solo los recuerdos me acompañarán Quiero junto a todos volver a cantar Con pasión, con pasión con la misma emoción ¡Gracias! Amén.